Bueno, soy yo, Yolesi Acosta, miembro de Cuba Democrática e Independiente. Aquí estoy a casa de Emilia, una ciudadana aquí, en San Juan y Martínez, una de las casas más afectadas y por la situación enferma que ella tiene, que son ataques pelécticos y esas cosas. Vamos a representar en este video la situación que ella tiene con su casa y las afectaciones que tuvo. Miren qué situación vive esta mujer con la enfermedad que tiene y ataques de pelécticos. Y problemas en la vista que tiene. Miren qué situación tiene. Qué situación tiene la señora Emilia, donde vive. Y nadie, nadie del gobierno ha venido aquí. Buenas tardes, Emilia. Buenas tardes. Emilia, hacerle una pregunta. La afectación de ustedes fue por el lío de las inundaciones y todo ese pelaje y el viento. ¿Me puede mostrar la casa por dentro y eso? Miren qué situación tiene la señora con su casa, mera. Ese hueco, agarrado, se me abre más. Escucha, un hueco en el piso y todo ese pelaje. Ya se me vio el pie. Y escucha, ¿a poco se le parte el pie? Y mire, hablando de eso, en el lío del gobierno aquí no ha venido nadie, el delegado, con la situación que tiene usted, con la enfermedad de usted y eso. Nadie. Aquí no ha venido nadie. Nadie, nadie, nadie. Aquí no ha venido ni siquiera a evacuarte. A evacuarte ni nada de eso. Y yo lo me voy a hacer allá atrás. Allá atrás, en otra casa, en las posteles. Y el techo. En un vecino. Mira, ahí está, mira, podrido. El techo podrido. El techo podrido. El techo podrido. Miren para eso, miren. Mira para acá. Mira ahí, podrido, mira. Podrido, podrido. Y nadie, representante del gobierno, delegado, nadie ha venido aquí. Nadie ha venido aquí, mira, por aquí, mira. Podrido, mira. Estás viviendo en un trozo de un cuarto. Todo esto se mojó. Se moja todo. Los colchones se te pudrieron también. Todo. Ese colchón es de tela, ¿ah? De tela es ese colchón. No te han dado módulo, no te han dado nada. No, no. Ni con la situación tuya, con la enfermedad, tampoco te ayudan. Económicamente tampoco te ayudan. No, 1.500 pesos son 1.500 pesos. ¿Qué son 1.500 pesos? Cuando la enfermedad que tú tienes fuera para que te ayudaran con 5 o 6.000 pesos. Imagínate que el medicamento mío me cuesta 6.000 pesos. 6.000 pesos el medicamento. No, 250 pesos el medicamento mío en la farmacia. En la farmacia, 250. Y no me lo dan gratis. Y no te lo dan gratis. Yo tengo que pagar los de ahí de los 1.500. Dime, y 1.500 pesos no dan ni para comprar 10 libros de rojo. Esta vez me cayó agua en el frío. En el frío. Mira en qué situación tiene. En el frío tuve que chapitear la otra vez, me costó 5.000 pesos en el frío. Y valga un cochinito que tenía para poder el frío. Exacto. La más llamada revolución, mira qué situación tiene. El baño me lo tumbó para atrás. Se lo tumbó. Una señora que le dan unos ataques y se pierde dos horas como si estuviera muerta. Como si estuviera muerta. Y uno de los... Esto es aquí en Valle, que año por año se inunda el río y se mete aquí y ni hablar. En una de las casas. Y vengo por la situación que ella tiene de los ataques de Pelesia. Es por la situación, es el caso más crítico que tiene estos San Juan y Martínez Valle. Para que ustedes lo sepan. Mira para ese piso. Miren. Y en qué onda se baña ella. Ella no tiene marido ni nada de eso. Y los hijos de ella vienen por La Habana lejísimos y eso. Y no tiene un subuerdo ni tiene nada. Miren. Reportó Yoelensi Acosta y Julio Bóngara, ADN Cuba.